Bueno y acá estamos a casi 50 metros de la entrada y bueno acá justo se encuentra el bloqueo de la policía para darse los controles a la gente estamos caminando como un paso de tortuga y bueno seguimos acá caminando agente bueno agente atravesamos el control de seguridad miren todo lo que es esto ah obrigado bueno allá está el hotel donde se encuentra madonna ahí se encuentra bueno vamos a sentar ver algo desde acá bueno ahí está el hotel como les decía bueno miren la gente en los apartamentos bueno hay gente que lo va a ver desde los apartamentos ahí por ejemplo bueno la gente en breve ya va a comenzar bueno la gente en breve ya va a comenzar bueno la gente en breve ya va a comenzar bueno la gente en breve fue estaba dupli load logramos a a ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Oh, Dios mío! I am so happy to be here. I am so happy to be here. Do you understand me right now? What? Yes. Please let me speak English. My question is sex. Parallel. Rio. Here we are. Most beautiful place in the world. Ocean. The mountains. This. This is magic. Thank you. Thank you. Thank you. You told my name. ¡Suscríbete al canal! 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 Y para que cante más. No sé, es lo que dijeron, se acabó. Se acabó la música. ¿Será verdad que ya acabó? Bueno, y ahora va a comenzar un after. Así que bueno, acá empieza el after, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 de esta forma vamos a seguir el video bueno besos a todos chao